Vámonos, vámonos, vámonos con más chisme, 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 vámonos con Andrea Legarreta, que Andrea Legarreta pues revela el motivo principal, bueno más bien fue Erick Rubín quien reveló el motivo principal de su divorcio, porque ha habido que si el rumor de la infidelidad, que si el rumor de que ya estaban separados desde hace mucho, pero que guardaban apariencias para que la gente siguiera creyendo que seguían unidos, pues ahora Erick Rubín abrió su corazón para la revista Quién, quien lo cuestionó acerca de lo importante de mantener una conexión familiar con sus abuelos papás y con la que logró formar al lado de Andrea Legarreta, dice nuestra decisión es algo que venimos trabajando ya desde hace tiempo, entonces de alguna manera la hemos asimilado, pero la parte más complicada es hacerlo público porque que algo tan bonito que lo estamos haciendo desde el amor se convierte en algo oscuro y turbio lleno de teorías, no pues si la teoría más turbia y oscura fue la de que supuestamente en la pioquija no de cada era el tercero en discordia, no pero por parte de Erick, entonces pues si es una es una teoría turbia, dijo que sigan creyendo en el amor respecto a sus hijas, fue lo que dice, ahorita acabamos de pasar el cumpleaños de mis papás juntos y no dejamos de ser familia, estamos en un proceso de darnos cuenta donde estamos parados como pareja, Erick Rubin compartió con la revista Quién, que su decisión de hacer un alto en la relación, esto es interesante, la decisión de mantener un, de hacer un alto en la relación de pareja fue aconsejado por un terapeuta, es un ejercicio que nos recomendaron en terapia y que estamos llevando a cabo, estamos abiertos a cualquier resolución, sabemos que cualquier cosa puede pasar, tanto darnos cuenta que es lo mejor para los dos o que nuestra vida es estar juntos, Erick Rubin enfatizó en que él y Andrea son obedientes, no está fácil porque es algo doloroso, normalmente es algo más fácil quedarte donde estás, pero nosotros queremos todo y sabemos que lo merecemos y vamos por ello, comentó que lo que están buscando como pareja es un equilibrio, la verdad es que somos afortunados, somos una hermosa pareja, tenemos un par de hijas que tuvimos mucha suerte y es que nosotros también hemos hecho nuestro trabajo, se vale querer todo en esta vida y nos lo merecemos, por eso vamos, pero crecer duele, es un proceso que no es fácil wow, si está hablando como una persona que está siendo atendida por un terapeuta sí, 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 sí conozco estos términos y que está diciendo Erick de, pues sí, a veces cuando no se tiene todo entras en un, en una crisis emocional y si no la, si no lo tienes todo en la pareja, te vas al terapeuta y o puedes descubrir que está bien como está o puedes descubrir que no está bien y que quieres todo y que también pedir todos también se vale y que ellos merecen todo, sí, por supuesto el ser humano siempre merece todo está interesante, está interesante lo que Erick Rubin ha planteado para la revista Quién lo que ha venido platicando sobre por qué y para qué hay esta separación entre Andrea Legarreta y Erick Rubin y pues miren, todo viene de una terapia de pareja donde el terapeuta recomendó y por qué no una separación por un tiempo y por qué no tal vez en el proceso se dan cuenta y dicen vamos a querer, vamos a jugárnosla otra vez y vamos a estar juntos otra vez o sabes qué, creo que sí, lo correcto es cada quien por su lado qué difícil será cuando se tome esa decisión final porque por lo que entendemos la decisión final no se ha puesto en el panorama ni en la mesa están empezando a vivir un proceso y una parte de este proceso oigan, vamos con Maxine Goodside Maxine Goodside pues está en problemas, otro problema legal ayer dimos toda esta nota de que Ana María Alvarado ya la va a llevar a tribunales hay una cita por parte de un juez el próximo lunes pero esto no es lo único por lo que en este momento está en cuestión legal involucrándose a Maxine Goodside quien está en la mira del gobierno mexicano por comentarios que se hicieron en su programa de radio y televisión sobre el tema Sasha Sokol estamos a un año, fue un 8 de marzo del 2022 cuando Sasha Sokol decide en el Día Internacional de la Mujer decide hablar, decide levantar la mano y decir yo fui una víctima a mí me involucré, yo me involucré o me involucraron en una relación con un hombre de 40 años y ta 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 y todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de un año pues en un comunicado difundido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con Avim el nombre de Maxine Goodside quedó expuesto luego de que la conductora habló de este caso recordemos que también hay que decirlo yo creo que en ese momento Maxine lo que quería era darle con todo a Ana María Alvarado y quería desacreditarla y quería llevarle la contra y por eso también en ese momento la verdad es que lo hizo muy mal pero pues lo dijo y entonces la Secretaría de Gobernación a través de esta comisión reiteró en un comunicado su llamado a medios de comunicación para que no permitan el uso de sus plataformas digitales y mediáticas con la finalidad de reproducir acciones que dañen la integridad de las mujeres mediante la promoción de estereotipos sexistas o comentarios que hagan apología de las violencias basadas en el género y órale miren en el texto dice ejemplo de ello son los comentarios emitidos en el programa de radio fórmula todo para la mujer por la conductora Maxine Goodside sobre el caso de Sasha Sokol quien a los 13 años fue víctima de violencia que pudieron constituir delitos como corrupción de menores y violación conforme el código penal del entonces distrito federal tiempo en el que ocurrieron los hechos cabe destacar que estas conductas han sido reconocidas públicamente por su agresor si bien se trata de presuntos delitos prescritos estamos frente a un proceso de violencia basada en el género ejercida en el ámbito laboral y con connotaciones de violencias de tipo física, sexual y psicológica lo cual podría configurarse como un delito continuado porque era su jefe porque era el productor principal del grupo Timbiriche tenía 40 años ella 14 eso es lo que creo que no nos ha quedado claro en la gran mayoría de la sociedad porque hay gente que habrá dicho ay no, pero ya pa' qué han pasado muchos años ay no no, es que a ver las historias se deben de contar para no repetirse y las historias deben de servir como un ejemplo de lo legal y de lo ilegal no, es así es muy simple no hay que irnos tan no hay que buscarle tres pies al gato hay que tratar de entender a las mujeres hay que tratar de entender estas historias no hay a destiempo no es no se están haciendo las cosas a destiempo se están haciendo cuando las cuando las leyes y cuando todo ya ayuda esto no podía suceder en los ochentas esta defensa esta empatía no sucedía en los ochentas es muy difícil empatizar muy complicado siento que que no está en nuestro ADN y culturalmente no estamos hechos para empatizar pero nunca es tarde nunca es tarde otro tema candente Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel podría ir a la cárcel sí o no a ver fíjense que ya se veía venir un golpecito de este de este tipo les voy a decir por qué Guillermo Pous abogado de Araceli Arámbula es muy amigo y muy cercano a la gente de Ventaneando ¿no? son muy cercanos desde hace muchos años desde que Guillermo se hacía cargo de todos los todos los asuntos de Juan Gabriel y son muy amigos y desde hace semanas la productora de Ventaneando venía mencionando y mencionando y pegándole y pegándole al tema de la pensión alimenticia y diciendo no te haces cargo de esto ¿se acuerdan que hackearon a Luis Miguel y que decían que iba a regalar boletos y ella le decía ¿cómo vas a regalar boletos si ni das pensión alimenticia faldilludo lo de faldilludo lo agregué yo ¿cómo? y entonces se veía venir algo se veía venir algo y hoy a través del medio 10 minutos del portal 10 minutos que si no me equivoco es español pues Luis Miguel está en la en la página principal ya que aseguran que en México pues hay una orden de aprehensión derivada de una demanda interpuesta y aunque Guillermo Pous ya ha salido esta mañana a decir que no hay como tal una orden de aprehensión si hay un proceso legal para que Luis Miguel dé y aporte lo que legalmente tiene que dar una pensión a dos hijos a dos hijos que tuvo con Araceli Arámbula miren la nota de 10 minutos decía 10 minutos te desvela en exclusiva el problema con la que la justicia que tiene el novio de Paloma Cuevas allá es el novio de Paloma Cuevas no es Luis Miguel ha sido su ex mujer Araceli Arámbula la que le ha puesto una demanda por incumplir sus obligaciones con la manutención de sus dos hijos que tienen en común Luis Miguel tiene una orden de arresto en México 10 minutos te cuenta en exclusiva los problemas con la justicia que tiene el novio que presume el amor con la ex Enrique Ponce esta orden de detención en el país azteca tiene motivada por la demanda que su ex ha interpuesto contra el sol de México por la manutención de los hijos que son Miguel y Daniel el cantante adeudaría a sus hijos una cantidad que supera los 250 mil dólares unos 234 mil euros Araceli Arámbula se casó y mantuvo una relación hasta el 2009 e intentó llegar a un acuerdo con el cantante para evitar la demanda pero fue imposible a finales del 2021 el abogado de Araceli Guillermo Pous interpuso dos demandas una en México lugar de residencia de los hijos de Luis Miguel y otra en Los Ángeles donde tiene la residencia el cantante sobre el que pesa una orden de arresto aunque el abogado de Araceli considera que sus influencias y contactos le evitarían el bochornoso arresto ahora según yo bueno si la demanda está interpuesta en Estados Unidos y en México según lo que yo sé cuando en Estados Unidos no cumples con la pensión alimenticia eso es muy penado ante la ley de los Estados Unidos la protección al menor es importantísima entonces muchas de las veces porque por ejemplo Fernando Carrillo no puede cruzar a Estados Unidos desde hace mucho mucho tiempo porque lleva años sin dar pensión alimenticia entonces esto es un conflicto muy fuerte a nivel legal para Luis Miguel y sobre todo a mí me parece y esto lo digo como figura pública Luis Miguel es decir esto va para la figura pública de Luis Miguel siendo un hombre tan querido por tantas mujeres porque es un hombre queridísimo por las señoras por muchas mujeres de todas las edades cómo es posible que haga esto a una mujer es decir Araceli tiene la por supuesto el nivel a nivel de trabajo a nivel todo de poder dar a su hijo a sus hijos todo es una mujer que trabaja y mucho pero eso no eso no le quita responsabilidad al padre por más famosa que ella pueda ser y que le vaya muy bien y que tenga contratos millonarios el padre tiene que cumplir con sus hijos entonces como figura pública esto me parece terrible y creo que puede afectar esta admiración que puedan tener muchas mujeres hacia Luis Miguel porque caballeroso no se dé porque buen padre no se dé lo están denunciando por no dar pensión alimenticia a sus hijos y a Michelle Salas se sabe que no hubo estabilidad de pensión esporádicamente le llegó a dar cosas pero nunca fue una constante entonces parece que la constante más bien para Luis Miguel para Mickey pues ha sido la irresponsabilidad respecto a su paternidad y lo que la ley y lo que la ley le exige esa es la realidad que Stephanie Salas nunca lo demandó y que Stephanie Salas se vio pues no sé cómo llamar si no se quiso involucrar en un proceso legal si además la época en la que estamos hablando Luis Miguel era más famoso que hoy bueno es muy famoso pero en aquel momento pues todavía había más corrupción y era más posible que la demanda se mandara a un cajón no sé por qué no lo habrá hecho Stephanie Salas pero la serie lo está haciendo y me parece importante lo que lo que está pasando aquí y repito para la figura pública Luis Miguel esto no le viene bien esto no le viene bien a un padre un padre irresponsable económicamente hablando nunca será bien visto aunque sea Luis Miguel y aunque tenga el talento que tiene Luis Miguel porque el talento no está involucrado aquí aquí lo que está involucrado es el te haces o no te haces cargo de una pensión alimenticia y si no pues se recurren a las leyes y si no pues sí sí puede ser detenido oh 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 bueno vamos a ver la encuesta cerremos la encuesta con 2200 votos ¿crees que Luis Miguel merezca la cárcel por no dar pensión para sus hijos? el 74% de 2200 votos dicen que sí que Luis Miguel merece la cárcel el 26% dice que no bueno además este programa visto por muchísimas mujeres pues ahí se están manifestando y lo dicen claro y le repito y a lo mejor habrá mujeres que digan ay pero pues es que luego uno se mete en los procesos metas en el proceso legal señora no es por usted es por sus hijos literal y se los dice a alguien que no le dieron ni un peso mi padre nunca me dio ni un peso partido por la mitad pues no está padre ahora sí que no está padre bueno vamos a la segunda transmisión a la segunda transmisión se ponen histéricos en el amor invencible se pone tremendo tremendo además Angélica Aragón regresa miren ya ahorita segundos y volvemos